Hola que te lo pismai, que iría al gamer en otro juego Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de minecraft Y hoy estamos en un video en el cual vamos a jugar El modo de juego tan chulo, divertido y gracioso Que tanto os gusta a todos y también a mi incluyéndome Y hoy vamos a jugar el modo de juego De build battle, o sea el de construir Cositas así super chulas Y esta vez vamos a estar acompañados de Silkeka, Ladyboss y Elias Así que bueno, vaya gallo tío Vaya gallo me acaba de salir, así que bueno Seguramente vaya a salir una partida muy troll Madre mía tío que voy a hacer de gallo Seguramente voy a ser muy risos también Y nada, esperamos que os guste Vamos a poner de reto unos 2000 likes para más 2000 manitas arriba que entre todos podemos lograrlo Sin ningún problema, así que todos ahora mismo Pausad el video, machacad el botón de like Y vamos a por la partida ¡Deseando suerte! Madre mía, otra vez Vale, vale, no, no, vale Pues yo repito jugada, quien me copie golpe de remo Que ya tenemos ideas Ya tenemos ideas No pasa nada, venga, vamos a darle Venga Elias, márcatela de antes Eh, eh, que os mato Como me copéis os reviento Eh, yo tengo ideas ya que me has dado ¿Sabéis lo que es quitaros en la vida? No, no, tranquilo A que te hundo al pecho por chulo Pensaba que me hubiera dicho a mí Digo que el qué A que te hundo al pecho por chulo Madre mía Que agresivo Que gracioso que se lo hubiera dicho a Lady Boss Por lo de las rubies Oye, las telas de araña ¿Cómo se ponen? Ajá Una estrella también No se sabe Ay, que me... Mierda, he perdido un... Cuatro, cinco He perdido un minuto haciendo nada Oh, sorry Lady Boss Oh Oh, sorry Madre mía la creatividad que tengo Dios mío A ver, yo no sé si estoy haciendo bien la jugada, eh Espero que sí A ver que el tiempo me pone muy nervioso El cambio Ya, tío, cuatro minutos, ¿sabes? Os juro que como me copiéis os reviento No, no, no Sí, sí, tranquilo ¿Sabes que te estoy mirando por una ventanita que hay? ¡Eh! ¡Mirona! Yo hago lo mismo cuando entras al baño Ostras A ver Si fuera de Lady Boss no me daría más Pero de ti, Elias, es un poco... ¿Qué pasa? Bueno Miro lo que quiero y cuando quiero Es verdad Todo el mundo es libre de mirar lo que quiera Por supuesto Y si no, pues me pones una denuncia Vaca No sé cómo podéis concentraros Sí, sí, a ver Sí Claro, tú ves hablando y poniendo bloques Que esto es muy... Esto, esto, esto está hecho Esto está hecho ¿Estoy aquí de concentrada? Esto lo hago yo todos los días mientras desayuno Claro ¿Y qué desayunas, Byzandor? Nada, un squeak y ya está Un squeak de un litro como aquí ya ves Un squeak, venga, tío Aquí la nenaza Sí, sí En vez de colacao, tío Oye, el squeak está más rico Venga, tío, qué nenazas Colacao ¡Arriba el squeak! Está más rico Yo también tomo colacao Bueno, 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 por favor Pero... ¡Hacendado! Pero qué clase de engendros Cacao Leche, cacao, avellana Debe ser que yo soy de otra época o algo Porque no lo entiendo Tío, no, pero no es que me sabe más rico Es que en mi época siempre era colacao Cuando yo era pequeña siempre colacao ¡Pues ya no! No, yo también Cuando era pequeña Los tiempos cambian Con colacao Pero luego ya sacaron el Nesquid Y decían Como se disolvía mejor el Alex y todo eso Pues... ¡Oh, qué va! Eso es mentira De colacao tienes un montón de... El colacao turbo Que nadie habla de él Pero a ver, el turbo lo sacaron mucho más atrás Sí, más atrás Pero, joder, el colacao original sabe a chocolate mucho más que el Nesquid ¿Por qué queréis seguir veniéndonos la moto? Yo creo que ya me he acostumbrado ¿Qué hacéis? Pues porque... Pues porque es mejor, joder Que no, que no Y nació antes Lo otro es una copia ¡Ah, me da igual! Nesquid Es una copia barata ¿Qué es mejor, Pokémon o Digimon? Pues... A mí es que me da igual eso Hombre, es mejor, Pokémon Claro, pero ¿qué se conoce más? Pokémon Pokémon Vale, pero ¿qué canción se canta más? Joder, Pokémon Joder, pues no Es que... Está maño A ver, es que yo Digimon no sé Pokémon un poco más, pero Digimon A ver, yo Digimon lo veía Pero cuando... Porque ya no había Pokémon Y quería ver algo mientras comía Madre mía, menudo debate tenemos aquí Mientras construimos, chaval A ver, es que... Que si el Colacao, que si el Pokémon Madre mía Esto es increíble Espérate, ya verás Yo no he encontrado las telas de araña Y estoy haciendo aquí una cacota Que os flipáis Una cacota Hostia, yo creo que la estoy cagando Me estoy... Yo tampoco encuentro las telas de araña No entiendo A ver, ¿dónde pueden estar las telas de araña? ¡Perfecto, madre mía! Si es que soy... Yo me he flipado He intentado hacerlo muy grande Y me voy a quedar sin hacer nada Bueno, leas Tío, porque he puesto música Yo no quería poner música ¡Oh, Dios mío! Escucha, no sé dónde están las telas de araña A ver, plot Estoy un poco siguiendo a mi estilo Voy a poner... ¿Qué has visto ese ruido tan raro? Yo qué sé que estoy haciendo, tío No lo sé Maldita música No sé quitarla ahora Hostia, tío ¿Sabes de qué es la música que estoy escuchando? ¿Qué estoy haciendo con mi life? La familia crece, tío La familia crece Yo veía esa serie, tío Sí, tío La familia crece Cuento de que estás... Que me la ha puesto en Minecraft, tú Que la ponen aquí ¿En serio? Que sí, tío Que te la ponen aquí Que es una... Una de las canciones que te ponen aquí ¡Las drogas! Eso es Pero la familia crece estamos hablando del anime, ¿no? No, tío Ah, vale, vale, vale Tío, el anime no, por favor Estoy hablando de una serie de los años 80, ¿vale? Vale, oye, la serie eso también es... Soy imbécil Yo no era ni proyecto Ya, pero una serie... Una serie de las de antes Oye No era así proyecto Tío, no me da tiempo, ¿vale? A mí tampoco, tío Pero estamos locos No, tío, que no me da tiempo Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ya está, no, no O sea... ¡Suuu! He hecho una cacota muy gorda Vale, ya pueden llover los leyendares Madre mía Qué va Iba a hacer... Bueno, bueno Sobraba aquí Es que lo iba a hacer grande Elías Pero... 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Demasiado grande Claro Demasiado grande Claro Es que a mí me gusta grande todo Lo siento, Elías Pero no lo has completado No, no, no Ya lo sé Y por qué había cosa de cuatro personas No a Hotel Legendary Tío, aquí la gente sabe poner telas de araña Y yo no Yo tampoco lo he visto, ¿eh? Era la tela de araña Venga, le voy a dar uno Es que se llama cop... Cop... Viu Cop weu ¿Por qué escucho una cancioncita Del propio modo de juego de fondo? Porque está OP Oye, esto es un balón de baloncesto O algo... Tío Es que... A mí no me gusta nada Es que que hagan los objetos, no No, hombre Si se lo curraran mucho Igual sí, ¿sabes? Pero... Le puedo dar un... Un po porque está en un D ¿Sabes? Si fuera redondo Uy Está muy bien Sí, sí, sobre todo por la canasta Para enanitos Que tiene aquí al lado ¿Qué pasa? Tienes algo que... ¡Ay, mira! Es para Vero Es para Vero ¡Ja, ja, ja! ¡Aliup! ¡Ole! Bueno, bueno ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver eso con el básquet? Yo para mí que este tío No sabía lo que era básquet No No, no Que ya lo entiendo No lo entiendo Yo lo siento, pero no Super pop Super pop Lo siento, tío, tal Te lo curraste, pero no ¡Oh! El intento... La pelota es muy gorda, ¿no? El intento está mal Lo siento Por lo tanto, el resultado está peor A ver, lo intento con la canasta Pero... Ok Ok, ok Pero si parece un retrete gigante, por favor Es verdad Mira, mira, venga 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 ¡Wow! Venga Bueno, tiene gradas Bueno, bueno, bueno Está bastante chulo, ¿eh? Le voy a poner un epic Le voy a dar un good Me das un good con toda cur... Madre mía, Elías No me lo esperaba esto de ti Pero no, querrás un epic No, no, un legendary Bueno, bueno, bueno Bueno, con los jugadores Este tiene equipo de migas contra blanquitos Good, good Le doy un good porque es pick, ¿eh? Sí, sí, sí Yo le meto un epic ¡Hala, ya me gana! Tranqui, tranqui, tronco Oye, he dado epic también a ti Este es muy pequeño Sí, esto es como... Este es muy pequeño En plan... Sí, le voy a dar un poop No le voy a dar super Yo un okay Venga, yo le doy okay Es que es muy pequeñito Venga, okay Es muy pequeñito y mono Ahora toca sin queca Ah, ¿no le dí vos? No, no El video que es igual que el de antes Pero cambiado de color Es que no me dio tiempo a terminarlo, tío Bueno, a ver Se está incendiando la canasta Te voy a dar un okay Okay Se está incendiando Te voy a... Lo que cuenta es la intención Participó ¿Qué es eso? Sí, sí Una pelota Una primera llenada 3D Pelota gigante Que no cabe, no cabe No es funcional Un poop Yo le doy un okay por participar No es funcional Lo que cuenta es participar Qué majo es Nacho Nacho es el típico que aprueba Todos los de la clase Aunque no tenga puto Eh, mira la gente mirando y todo Y estamos mirando a la misma dirección Le pongo un okay No me gusta A mí no me gusta Ok Están jugando un 21 ¿Qué pasa? Le voy a dar A ver, pero ya tú sabes Madre mía, si teca A ver Eh, esto No lo ha terminado, tío Pero no está mal, eh Bueno Yo le voy a dar un okay Lo que pasa es que quiere tirar las bolas Sí Yo le doy un okay Yo le doy un okay Eh, sí Me tienen las bolas por el piso Porque es mi amiga ¡Toma! Hola Fuiste, Zundra, no Bueno, bueno, bueno Con 100 puntacos en despliegue de medios Madre mía Madre mía He quedado en la última Pero esa pelota Madre mía Esa Es verdad Tampoco funciona, eh